Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Los Yoga Sutras de Patanjali son un texto antiguo que data aproximadamente 400 años antes de Cristo y que Jacobo Greenberg recomendó en su libro Meditación. En esta ocasión se hará una meditación para obtener el dominio del viaje astral, según los sutras en el texto 39 del apartado 3. Mediante la dejadez de la causa de la esclavitud y del conocimiento del proceso, la conciencia entra a otro cuerpo. Este texto habla de darse cuenta de que somos libres. Somos seres que podemos tener un cuerpo físico, pero no somos esclavos de él. Y conocer el proceso para liberarte de esta ilusoria esclavitud hará que tu conciencia entre en otro cuerpo, uno espiritual, provocando el viaje de la mayor libertad que hayas sentido, el viaje astral. Entonces hay que hacer Samyama en esta idea. Si no sabes qué es Samyama, es un enfoque total de la conciencia hacia un punto hasta que se fusionen. Yo te guiaré a través de esta meditación. Solo escucha mi voz. Ponte cómodo. Prepara tu lugar. Procura que nadie te interrumpa. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para retirar toda tensión y enfocarte en este momento. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Ahora respira tranquilo. Inhala. Como primer punto, enfócate en tu presente. Deja afuera los pensamientos del pasado o futuro y presta atención a este momento. Que esto sea lo único que ocurra en tu conciencia. Hazlo. Inhala. 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 Respira. Respira. Tú eres un alma libre. Una conciencia que se expande y experimenta múltiples formas de vida y percepción por todo el cosmos. Este cuerpo humano es solo una de tantas expresiones de ti mismo. Tú no eres este cuerpo. Eres un alma. Un espíritu habitando un cuerpo humano. A través de la observación con la conciencia, libérate de la esclavitud del cuerpo físico. Enfócate en tu alma. En ti. En tu verdadero yo. Te dejaré un momento para que puedas contemplarla y observarla con los ojos de la conciencia. Yo me uniré más adelante. Hazlo ahora. 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 Gracias por ver el video Bien, ahora vuelve un momento a tu respiración Está siempre ahí, de fondo, creándole un ritmo a tu meditación Ahora siente tu vida Esa chispa divina que tienes dentro de ti Aquello que te permite experimentar todo Aquello es el más grande tesoro que posees La vida Si logras sentir la vida en toda su conciencia Solo por un segundo Te reconocerás de inmediato Como un ser infinito Siente tu vida unos minutos Yo me uniré más adelante No, 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 no Siente tu vida No, 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 no No, 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 no Ahora dirige tu conciencia Al deseo de volar Manifestar la libertad Deja sentir en ti El mayor gozo del alma La libertad Sin ataduras Libérate de tu mente De preocupaciones De tu cuerpo Solo eres un gozo infinito Que se expande por el espacio Con una ligereza Deliciosa Siéntelo un momento Hazlo Aslan ¡Gracias! Siente la libertad. Samyama es fijar la conciencia en un punto bajo un tono continuo hasta que se integren ambos. Tú fijarás tu conciencia en el alma, la vida y la libertad, mientras tu respiración de fondo te da un ritmo continuo. Deja que tu conciencia y estas tres se fusionen en una sola cosa. Hazlo ahora. Siente tu respiración de fondo, deliciosa, tranquila y apacible. Cuando tu conciencia esté completamente clara, está lista para habitar otro cuerpo, uno espiritual que también es tuyo, un cuerpo energético que está a tu servicio. Intenta sentir este cuerpo en este momento. Se encuentra alineado a tu cuerpo físico. En este momento, ambos cuerpos se reconcilian, se alinean en frecuencia. Luego vibran como una danza de energía que los contiene. Y al vibrar se hacen maldijeros, pasando la barrera de lo físico. Se hace la transferencia de conciencia a tu cuerpo espiritual. Después, tu nuevo cuerpo comienza a elevarse lentamente. Después, tu percepción cambia. Ahora puedes visualizar tu cuerpo. Ahora puedes visualizar tu cuarto desde tu cuerpo astral que se encuentra flotando en tu habitación. Tus sentidos se amplifican. Sientes un gozo enorme al flotar en el espacio. Una libertad asombrosa te llena. Una deliciosa tranquilidad se establece en tu corazón. Bien. Ahora que conoces la libertad del alma y el proceso de separación del cuerpo, enfoca toda tu conciencia y manténla fija en ese punto, con el ritmo de tu respiración de fondo para que se produzca la salida astral. Te dejaré un tiempo más para que lo hagas. Yo me uniré más adelante. No. 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 Amén. Amén. Bien. Ahora estás vibrando en lo alto. La puerta se ha abierto. Sigue practicando tiempos más prolongados para llegar a la salida del cuerpo. Esta meditación ha terminado. Puedes comenzar a moverte despacio y suave. Tómate tu tiempo. Estírate. Y cuando estés listo, abre tus ojos. Si te sentiste cerca de lograrlo y crees que te faltó más tiempo para llegar a la cúspide de esta meditación, te invito a que no te pierdas la meditación intermedia y avanzada de este ejercicio, con tiempos mucho más prolongados para ir más profundo. También, si conoces alguna técnica de salida astral, este es el mejor momento para practicarla, ya que te encuentras en un estado muy sensible a esta experiencia. Gracias por estar aquí. Yo soy Eric, y nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido.